Ok, pues, a ver, hemos salido de casa de Mariana a las 3, 3 y algo, son las 3 y media hora, nos hemos decidido, Emiliana y Noen, y yo me he venido hacia acá, hacia la zona esta de camping, la verdad que es una pasada, es el, bueno, lo llaman como puerto cultural Zetate. Para mí la primera impresión, pues, imaginaos, el ver alas y estas cosas, sabéis que me flipan, seres alados y todo este rollo, pues, me ha gustado mucho la sensación de llegar aquí. Sí, yo he tomado la decisión de separarme porque, pues, eso, lo que he dicho, haya wifi o no haya wifi, voy a, voy a tomarme el día este para mí ya, y a relajarme. Relajarme, ya sabéis que, pues, diré, pues, si estás haciendo que te salga, pues, ya está relajado, ya, me refiero a, no sé, es otro tipo de desconexión, porque el tema de llevar el YouTube y todo eso, pues, me tiene también la mente un poco, pues, me gusta teneros al día, me gusta que los vídeos se suban más continuamente, y, bueno, sé que llevo un tiempo que no estoy haciendo nada y es por eso, porque estoy a mi rollo. Entonces, lo que quiero es liberar el móvil de todos esos vídeos, liberar mi mente de tengo que hacerlo, y ya está, y eso es lo que voy a hacer, porque cuando he llegado aquí el tema es que el wifi es libre, wifi del puerto de Zetate. Voy a empezar a hacer lo de los vídeos, y ahora en un ratito me acercaré aquí a la casa esta, que supongo que es el camping, y preguntaré cuánto cuesta, si cuesta poco me quedaré, si no, pues, me tomo un café o algo, porque todo lo que es el camino hacia aquí hasta que se llega es una arboleda tremenda para poner la hamaca y dormir muy a gusto esta noche. Así que, bueno, todo dependerá. Vamos a hacer que se vaya, vamos a dejar que se vaya haciendo la tarde. Me encuentro ahí un escaloncito con sombra, me voy a sentar ahí tranquilamente, voy a empezar, y ya os digo, en un ratito voy a ver si me tomo un helado o un cafelito o alguna cosa. Y, bueno, volver a darle las gracias a Mariana, a Ramona, a Claudio, por su trato. Ha sido difícil entendernos, porque hablan rumano, Claudio habla un poco inglés, Ramona también, pero es tremendo el corazón que tiene esta gente, el saber que... Bueno, he intentado sacar la conversación varias veces de por qué no se ha operado o cuánto cuesta la operación para, no sé, por si se puede buscar algún tipo de ayuda o hacer alguna cosa, porque yo no sé aquí si los valores de comprar son tan económicos, no sé si un hospital puede ser algo también económico y se le puede echar una mano de alguna forma, ayudarle, no lo sé, pero no han querido tocar el tema para nada. Cada vez que escribían en el traductor algo de la pierna o algo del dinero, me lo borraban, me lo borraban y nada más que sacaban chocolate, un café, quieres una cerveza, quieres comer... Es, no sé, es tremendo, es tremendo. Estoy súper agradecido. Y he quedado con Mariana, que cuando yo retome o vuelva o no sé, cuando termine todo esto en la India o donde termine, voy a volver porque me ha querido hacer un regalo, un plato con dos caballos en metal, no sé, es muy bonito, pero se lo he dicho, digo, ¿cómo ya no puedo llevar eso tan grande en la bicicleta? Y entonces le he prometido que cuando termine con el tema de la bicicleta, si lo hago de otra forma, o, bueno, mi intención es volver a visitar a la gente que estoy conociendo con otro camino que no sea el de continuar con la bicicleta, sino más tranquilamente y poder disfrutar con ellos y estar a gusto. Y le he prometido que volveré. Así que aquí queda dicho y Mariana, volveré a casa a por el plato y a tomarme esa cerveza contigo. ¿Ok? Muchas gracias.